Muy bien, se llama Qué Triste, lo que acabamos de oír de Karine León, aquí al lado de Piso 21, en hoy 89.7 FM, ya a las 4 de la tarde con 10 minutos, y está aquí en cabina con nosotros Dani Lima, ¿cómo estamos Dani? Muy contenta, muy feliz, emocionada de estar por acá con ustedes. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo andamos? Bien, contentos de que venga Banda del Norte. Así señor, sí señor. Ay bueno, ahorita vamos a platicar. Ya sé, Regia, cuéntanos de Monterrey, ¿qué tal? ¿Ya hay agua? ¿Ya hay agua o no? Sí, ya hay agua. Pero te veo muy bañadita. Claro, es que tengo dos semanas en México. No, sí, sí, ya hay agua, hay de todo ya. Ah, muy bien, carne asada, bien. Carne asada, sí, por fin de semana. Oye, pero muy mal, estás en esto de la justa mundialista aquí en Ciudad de México, y allá son muy de ver la carne asada viendo el fútbol. Sí, bueno, acá nos la estamos echando con unos chilaquiles, una carne de chilaquiles y un cafecito de olla. Ok. La estamos pasando muy bien. A gusto, pero bueno, ya dos semanas, este, dos semanas acá, y cuéntanos, cuéntanos de, de esto, de esto que es tu primer sencillo, de tu primer disco. Así es. De tu, ¿qué más primeras veces es? Eh, no, creo que esas dos van bien. Ah, esas dos van bien. Ajá, sí, bueno, Cellphone, mi primer bebé, no sé, el 19 de agosto. Ok. No sé desde el año pasado, pero el 19 de agosto lo sacamos a la luz, y estoy súper contenta, muy emocionada, es una canción, eh, muy linda. ¿Qué, qué puede decir uno de su música? Claro. Pero nada, estoy enamorada. No, pero tú habla de, tú habla bien de ella, es como las flores, si no te las echas uno, luego ¿quién? O sea, entonces tú habla bien. Ajá. Oye, nada, es un tema inspirado en la canción de la llamada de Selena. Ajá. ¿Se recuerdan que empieza como el rin rin? Sí. Bueno, pues ahora, el dos mil veintidós, el teléfono suena muy diferente. Claro. Y pues nada, es una canción para todas esas personas tóxicas que, oye, no dejan, ya dejaron claro que la relación no, y mira, terco. Ajá. Dale con lo mismo y estar llamando a todas horas. Me da, me da, estábamos viendo el, el video y me encanta porque ya está logueado, ¿no? Como el tóxico, o sea, ya lo tienes guardado así. Ajá, sí, sí, ya, está ahí. Oye, qué tóxico. Creo que todo mundo ha tenido un tóxico en la vida. Yo no, pura tóxica. Bueno, sí, sí, claro. Los míos han estado cero tóxicos, solo tóxicas. O sea. ¿Y qué tal? Bien, bien. Y les puedes dedicar la canción, ¿eh? Claro. A todo mundo. Seguro, seguro. No, y creo que todos en algún punto, que esto es muy interesante, creo que todos en algún punto hemos sido tóxicos. Claro. O sea, porque creo que el ir cambiando de pareja te va dando también cosas que quieres cambiar en ti, ¿no? Sí, 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 Eve dice que no, pero yo creo que sí tiene su lado como un poquito tóxico. Ya sé. ¿Quién no? Ya sé, justo porque de repente es ir cambiando a lo mejor actitudes que uno mismo tiene que a veces, ahora sí que, como diría Shakira, la culpa no fue tuya ni mía. Fue culpa. De la monotonía. Pero en este caso no, pero a veces relaciones también es por actitudes que tenemos, que tenemos nosotros. Y obviamente, me imagino que la historia, o bueno, de donde sale la canción también, es una cosa de normal vivencia de la vida, ¿no? Claro, bien, no. Sí, sí, sí. No, no solo me pasó a mí. Ajá. Yo creo que le ha pasado a medio mundo, si no sé. Ok. En el mundo completo, que hay alguien que no supera y está terco. Cuéntanos una historia de tóxico, ¿qué ha hecho un tóxico por ti? ¿Qué ha hecho un tóxico? ¿Qué, qué, qué, qué dijiste? No, te volaste la barda, Rey. No, bueno, creo que seguirme a todos lados. Ok. Sí, sí, hubo un tema ahí, sí, sí. Se me andaban siguiendo a todos lados, en todas partes ahí. ¿Y te seguía porque subías historias a Insta? ¿O cómo te seguía? No. ¿O literal de esperarte afuera de tu casa e irte siguiendo? Sí, sí, sí. ¡Qué miedo! Sí, sí, me pasó. Pero sin nombres. No, 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 está muy bien, está muy bien. Oye, ¿y qué se hace? ¿Cómo te lo quitaste? Nada. Una vez tuvo que ir mi mamá por mí. Ok. Tuvo que pasar mi mamá por mí para que esta personita ya... Tal cual. Sí, sí, sí. No manches. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años? Híjole, no sé. Hace como cuatro, seis, cinco, por ahí, una cosita de esas. Ok. Pero tú, tú estabas chiquita, me refiero. O sea, ¿cuántos años tenías tú? No, no, hace como cinco, seis años que pasó. Ah, ok, ok, ok. Y mamá, ve por mí. Mamá, pues no me hagas a mí. No manches, qué horror. Pero sí. Y luego algo, ¿qué te parece lo más...? O sea, dirían, ¿cómo detectas? ¿Cuáles son las red flags para detectar un tóxico? Que te controle. Ok. Que te esté controlando, yo creo que esté como ahí muy, muy intenso en lo que haces y nada más que te esté controlando. Creo que es una fuerte, una fuerte. Una red flag de este... Sí, así es. Que te diga a lo mejor a dónde... Que te celes siempre es red flag, ¿no? Claro. Oye, no hay celos bonitos, ¿eh? No hay celos lindos. No, para nada. Todos los celos son valos. ¿Ay, cuándo dicen? No, no, pero son celos porque te quiero. No. No. Nada. No, si fueras una persona segura y demás, no tendrás por qué celar. Claro. Y luego he oído, he oído cosas, porque de repente de los hombres controladores es que te dejan de dejar de salir con tus amigas o amigos, o sea, que ya no quieren que salgas con tu grupo de amigos. No lo permitan. No lo permitan. Por favor. Dos, he oído hasta que, ¿cómo se visten? O sea, que es así como de, no te vistas así, porque vamos a ir a tal lado, ¿no? Híjole. Es esta... Aguas, aguas por ahí. Todavía de más red flag. Ah, bueno, Dani, y bueno, y estas cosas, dices, ya le dedicas al tocho y demás, es la primera canción, las irás sacando como más sencillos. Sí, de hecho, este próximo viernes se viene el EP completo. ¿Este viernes completo? Ajá. Ok. Cinco canciones. Hay temas increíbles, son canciones que, bueno, te platico un poquito el proceso de cómo las hicimos. Yo llegué con cartas, hice cartas, entonces... Ok, astrales. No. Cartográficas. No, 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 carta, escribí una carta. Ah, carta, ya, capuño y letra, carta de tus sentimientos. Exacto. Plasmando tu... Ya, 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 perdóname, perdóname. Lo que pasó, o de cosas que imaginaba, o de cosas que, no sé, a fulanito o demás. Ok. Entonces, pues, mi productor se encargó de hacer la música, nos encargamos de hacer las canciones y, pues, nada, son vivencias, es cosas que uno se imagina y demás, pero sí, vienen un poquito del corazón. Ok, y ahorita me cuentas justo algunas de esas historias, pero mientras, si quieres, vámonos con más música, llega esto de Faith. ¿Te gusta Faith? Claro. Vámonos. Seguirá, bailar un poquito. Ahorita nos cuentas de qué más te gusta. Va. Y ahorita ponemos la rola para que la banda, obviamente, no se la pierde, pero bueno, vámonos con esto, se llama Castigo. Yo soy Diego Gil, está Dani Lima aquí en cabina en hoy 89.7 FM. Seguimos aquí en hoy 89.7 FM, ya a las 4 de la tarde con 25 minutos, aquí en cabina con Dani Lima. ¿Cómo andamos, Dani? En el chalo y nada más me fue el cafecito o un mezcal estaría perfecto. ¿Mezcal? ¿Eres muy fan del mezcal? Tengo tiempo, pero sí, me está gustando. Sí, es últimamente, es que aparte últimamente está como muy de modita, o sea, bueno, ya llevan muchos años de moda, pero sí, ahora, lo único malo de mezcal es que... Se ve arroz de sabor. Lo único malo es que es muy caro. O sea... ¡Ay! ¡Ah! Claro, se me olvida que, se me olvida que Monterrey era, se me olvida, nosotros aquí... No, pero bueno, pues era. Aquí hacemos la vaquera para comprar tonayan, y así, imagínate, tú dirás, pero no, no, qué bueno que hay en Monterrey. A veces, a veces se me olvida. ¿Con qué te lo tomas? Con jamaica. Ok. O abecito también. Bueno, abecito sí, pero me refiero, naranjita con... Naranjita, jamaica. ¿Sabes cuál? Esta es una gran recomendación, lo aprendí de un maestro mezcalero, un día que tuvimos un evento, tomate verde, ok? O sea, el tomatillo, el tomate verde, yo también hice la misma cara, yo también hice la misma cara. Ajá. Le dije, pero ¿cómo un tomate? ¿Qué me estás contando? Y otro me dijo, córtalo así, o sea, en rebanaditas, echar igual alguna sal de gusano, no tienes una idea lo bueno que sabes. ¿De verdad? Como la canción, te vas a acordar de mí. Un día, un locutor me dijo ahí, que tomate verde, pide uno y te va a volver loca. Pero bueno, sigamos platicando, nos quedamos en las cartas. En las cartas, sí, sí, sí. Decías que para hacer este nuevo disco para la banda que nos acaba de sintonizar, está aquí Dani Lima platicando ahora de este su primer sencillo, que forma parte de su primer disco, que ¿cómo se llama el disco? Dani Lima, me imagino. Sí, así es, Dani Lima. Claro, claro. Estaba fácil. No, pues es que, a ver, ¿has visto los nombres que ponen de disco? Ed Sheeran, ¿has visto, no? Plus, Multiply, Divide. O sea, Motomami, o sea, es ahí como... No, Dani Lima. Dani Lima. El primerito Dani Lima. El primerito Dani Lima. Ok, perfecto. Entonces, este, decías. Sí, creo que es importante para toda la gente que nos está escuchando, sacar de vez en cuando lo que traen en la cabeza, lo que traen en el corazón, escríbanlo y me los mandan y hacemos canciones. ¡Ay, bueno! Sí, y esas cartas, ¿de qué eran? Me refiero, decías de sentimientos, de historias a lo mejor. Cuando tocó la oportunidad de poder hacer música, sí, hay canciones que están como un poquito más enfocadas a la onda, pues, hacer las músicas. Hay otras que sí nacieron como de corazón, de que, híjole, me pasó esto y demás. Por ejemplo, hay una balada que esa canción se llama Hoy ya no te tengo y es una canción que me puso triste desde el día uno que se hizo y no va para nadie. Sí, simplemente una canción que la escuché, salí del estudio, me pegó, la chillé un montón y nada, pero no va para nadie, espero que la gente se la pueda dedicar. No mientan. No, de verdad. No, no, está bien. Hasta el momento. Hasta el momento. ¿Ha sufrido mucho Dani Lima o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te han roto el corazón? Son canijos los hombres. Sí. Son muy canijos, la verdad. Bueno, las mujeres tampoco. Bueno, las mujeres también. Sí, hay una obra de teatro que se llama ¿Por qué los hombres estaban a las... A las... A las... O sea, tú dirás. No, no, creo que todos, a veces, el amor es una rosa llena de espinas, dirían. A ver, soy una persona muy sensible y muy chillona. Ok. Entonces, pues nada, o sea, sí, sí, sí. Sí, pero sí has, sí has, este, sufrido. Sí. De amor, se te apacheó. Pero ya, el chiste... Oye, no, lo importante es cuando una sale de que, ok, ya salió de la relación, ya chilló, ya la pasó mal. Claro. Lo importante es lo que viene después, cómo te sientes tan grande, tan poderosa y demás. Pasos, dinos de Dani Lima, pasos para superar una ruptura. Chíllale. Chíllale, mamá. Chíllale todo lo que tengas que llorar, toma, si quieres emborracharte, date una buena borrachera. Ajá. Y nada, empieza a ver por ti, mírate al espejo, siéntete bonita, ve creciendo en todos los aspectos. Está parado, está pro, en plan este... Ajá, ya después cállate. Ya después cállate. No me llames a mi cell phone, ahora sí. Ahora sí, la canción de cell phone tal cual, así de ahora sí, lo que además... Hay que borrar a la gente de redes. Sí. Hay que dejarlos. O sea, ya no hay que torturarse ni nada, ¿no? Sí, no, 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 bórralos. Está perfecto, muy bien. Oye, y cuéntame, y con este disco, y ahora que ya salimos muy de pandemia, ¿hay como tema de presentaciones o algo por el estilo? Sí, quisiera, estoy, pero mira, deseando que ya sea una presentación. Tuvimos una idea este año en Monterrey, y nada, estoy muy gustosa de pararme en un escenario y cantar mis canciones. Ok. Está increíble. A muchos lugares, porque me está... Esto creo que fue a la idea, que me estabas contando que cantaste en muchos lados allá en Monterrey. Sí, covers, todos los que quieras. ¿Ah, sí? Gloria Trevi, Mova, Lupita Alesio, Yuri, no, de todo, pero... ¿Y cuáles te gustan más de los que hacías? No sé, creo que cantar una de Gloria Trevi, que la gente se prenda, está increíble. Ok, doctor psiquiatra. Sí, claro. Shakira, me encanta. Ok. Pero las viejitas. Sí. Sí, la verdad es como que... Diría Calle 13, cuando estaba más gordita, y con la cara redondita. Exacto. Cuando estaba más así, ok. Sí, algo del disco de Antología. Sí, Antología, Estoy Aquí, Pies Descalzos... Ay, oye, y de... Bueno, y ahora, dices, regresar a estos lugares, pero con tu disco. Estaría increíble, y que la gente se sopa las canciones, mira, más increíble. Pues bueno, dices, sale este viernes... Así es. ¿Qué es? Viernes 25. Viernes 24. Viernes... Que no tengo ni idea de en qué día vivimos tampoco. Pero bueno, este viernes 25. Lo bueno es que aquí hay banda que nos dice para todo. Así de, ah, tal. Este, pero bueno, entonces, viernes 25. Viernes 25. Y todas las plataformas. Así es. Este, vi, tenía ya un chorro de reproducciones el primer video. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ahora, pues, y si quieres, pues nada, entonces, si quieres presentarnos tu rola, para que toda la banda la conozca, y demás, tienes experiencia de locutora, así que... Perfecto, bien. Nada más... Allá en un... ¿Cuántos años fuiste locutora? Dos años. Ah, pues un chorro. La vida. Ya sé. Nada. ¿Cuántos llevas tú? Aquí, en Oye, voy a cumplir nueve. Ok. O sea, un round. Bueno, esa sí es una vida, para que te des una idea. Pero bueno, tanto callo, este, todas maneras, dos años es un gran callo, así que te voy a dejar, te voy a dejar presentarla. Ok. Son las 4 con 32 minutos. Yo soy Dani Lima, y este que vas a escuchar, se llama al cell phone y lo escuchas en Oye 89.7. Yeah.